Tu palabra, que sea tu palabra la que sale de sus ojos, llénalo de ti, dale sed en todos los dores y cariño, para que desde siempre los servicios, te damos gracias a los hermanos reyes, bendice, fortalece, aquí estamos, para escuchar, que tienes que decirles, desde su mano, bendice, que tienes que decirles, un día, en la cabeza con el pie, pide un saludo. Gracias. 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 Buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a aquellos que se han celebrado en esta hora, a nuestro encuentro, a nuestra fiesta, depende de usted. Quiero tomarme la traducción Quiero que saludemos a nuestra hermana Raquel Rojas Que está allá Nuestra servidora nacional Que viene el gato de Concepción Estuvo la noche en la religión Bienvenida, hermana Que el Señor no te quede conmigo, hermano Bueno, y a cada uno nos fijamos aquí en la tarde Bien, vamos a entrar ahora en una Predica de enseñanza No sé lo que va a salir Porque el Espíritu Santo hace lo que quiere Yo espero que la mañana La reflexión Haya llegado a un nuevo corazón Y más que predicar bonito Porque la gente dice Y te felicita Yo creo que la médica se ve De los frutos Hombre, tío se ve de los frutos No se ve Si fue mucha gente Y fue mucha gente Dios, he aprendido en este tiempo Que Dios es el que llama Y si tú estás aquí Porque Dios así lo quiere Porque no cae el cabello de nuestra cabeza Si Dios no lo quiere Dios quiere Dios, ¿te pareció bien? Que tú y yo estemos esta tarde aquí Con todo lo que cada uno trae Con todo su dolor Con toda su rabia Con todas sus inseguridades Con todas sus faldas de fe Con todas las buenas situaciones No resueltas En nuestra vida Y como yo digo Gente nueva A un predicador Es difícil A veces predicar Cuando la gente Viene dispersa Tenemos que centrar Nuevamente En el Señor Y yo quiero que usted Abra sus manos Abra sus manos Para entrar en una Conferta comunión Donde no hay comunión No está Dios No está aquí Si no hay comunión No hay paz En tu corazón No está Dios Aunque usted diga Muchas veces Que necesitan Si no hay paz Dios está aquí Si no hay un perdón Dios tampoco está Y si no hay oración Tampoco vamos a Experimentar a Dios Porque la oración Es el vehículo Que trae la presencia de Dios Lleva nuestra miseria a Dios Todo aquello Que tú y yo Hemos fallado Dios lo lleva Porque la oración Es un vehículo Por eso tenemos que bajar A esa alfarería Como dije en la mañana Porque en esa alfarería Está un vehículo Esa oración Es un vehículo Que va a llevar Todo a Dios Y va a traer a Dios Lo que a ti Y a mí Nos hace falta Invito a que abran sus manos En sus ojos Sopla sobre mí Señor Y renueva la paz Mi corazón Soy tierra sin vida Si me falta tu alfarería Por eso te canto Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mí Díganlo Espíritu Santo Espíritu Santo Ven a mí Espíritu Santo 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 Por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí. Soca sobre mí, Señor, renueva la paz en mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu alegría, por eso te canto. Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí. Soca sobre mí, Señor, soca sobre mí, Señor, derramo algo aquí, en mi corazón, porque soy tierra sin vida, si me falta tu presencia. Por eso te canto, Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu Santo. 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 En este día, en este día en que la iglesia te pide una experiencia más de mí. Yo soy la iglesia, Señor, y soy parte de esa iglesia que necesita manantiales nuevos, aguas purificadoras. Recibe todo lo que trae mi canadero. Recibe mi cansancio, mi amor. Recibe toda perturbación. Recibe aquí las situaciones que tenemos que sentar en la mañana. Recibelas, sigue la recibiendo. Recibe esa petición que te da el matrimonio a esta tarde aquí. Es un matrimonio joven. Trae un matrimonio intención a su corazón. Recibe de eso. Recibe porque tú en este día vas a dar más. Porque deseas darnos más de esa juan vida. Por eso te pido, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, a tocar los antiguos, el oído. Para poder escuchar mis palabras, Señor, novedosamente. Quita todo lo que es distracción, perturbación, crítica, vicio. Quiero ver de ti, Señor, en esta tarde, Jesús. Te anhelamos y te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, dirá. Ven, Espíritu Santo. Te alabo, Espíritu Santo. Te alabo y te bendigo hoy día, Jesús, Mesías, porque tú eres el que nos va a dar una función importante de tu Espíritu Santo en este día. Desde ya, te doy gracias y te alabo, Señor. Desde ya, gracias, bendigo, Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Señor, en esta tarde, Jesús. Bendito y alabado seas, Señor, en esta tarde. ¡Vine a alabar su nombre! ¡Vine a alabar su nombre! ¡Vine a alabar a Dios! ¡Vine a alabar su nombre! ¡Vine a alabar a Dios! ¡Vine a alabar su nombre! ¡Vine a alabar su nombre! He vivido a mi vida En un día muy especial Cambió mi corazón En un nuevo corazón Y esa es la razón Por la que digo que Vida la palabra Dios y díganla Dime alabar a Dios Dime alabar a Dios Dime alabar a Dios Vida la palabra Dios y díganla Dime alabar su nombre Dime alabar a Dios Dime alabar a Dios Dime alabar a Dios